Tripulantes, hay un impostor y medio entre ellos. Mini impostor. Trajes encogidos, reportado. ¿Dónde? ¡Alguien encogió nuestros trajes! Esto no será nada favorable para mí. ¡Me lo estoy imaginando puesto! ¡Esto es horrible! ¡Basta! ¡Deja de imaginártelo! ¡No puedo! ¡Lo tengo grabado en mi mente! Bien, ¿algún sospechoso? ¡Sospecho del naranja! ¿Qué? ¡Sí, es él! ¡Miren su carita de sospechoso! ¿Por qué dices esas cosas? ¡Es él! ¡Es naranja! Solo soy un hombrecito naranja tratando de abrirse camino en este mundo, ¿entiendes? No tenemos suficientes pruebas, así que propongo que pasemos. ¡Paso! Solo hay un impostor y medio. Espera, ¿qué? ¿Qué significa un impostor y medio? Escuchen, mamá escribió en mi tarjeta que hay un impostor y medio. ¿Quiere decir que el impostor es muy fuerte? ¿Tiene mucha más fuerza? O tal vez el segundo impostor es tan débil que ni siquiera cuenta como un verdadero impostor. Oh, definitivamente es Britney. Ella es la otra mitad. ¡Hora de hacer las tareas! ¡Espérenme! ¡Tengo piernas pequeñas! ¡Tú fuiste la que quiso correr esta vez en lugar de estar sobre mis hombros! ¡Es mi culpa! ¡Gracias! ¡Uy, uy! ¡Mira cómo bota la basura! ¡Mira! ¡Veinticinco por ciento! ¡Diez por ciento! ¡Trenticinco! ¿Se mueve hacia atrás? ¡Oh! ¡Ahora dice sesenta y cinco! ¡Congelado de nuevo! ¡Oh! ¡Cien por ciento! ¡Está hecho! ¿Esto es una broma? ¿Cero por ciento? ¡Mitara! Sigue buscando la cuarta dimensión. ¿Qué? Oh, hola Jocelyn. Hola Mary, soy el mini impostor. ¡Qué bien Jocelyn! Espera, ¿qué acabas de decir? ¡Jocelyn! ¿Desde cuándo se puede estar sin hacer nada? Desde que tengo piernas. Eso tiene sentido. ¡Bien, vamos! Muy bien Jocelyn, esta vez no te vayas a ir, ¿entendido? Entendido. ¡Oh no! Dejé mi cola de caballo tirada por ahí, ¿puedo ir a buscarla? Está bien, pero date prisa. ¡Sí! Tengo que encontrar al otro impostor porque si expulsan a Maika, a mí también me expulsarán. Esto no es el baño. Me perdí. Soy muy tonta. ¿Sabes quién puede ser el impostor? No, puede ser cualquiera. He oído que el impostor y medio puede leernos la mente. Y la manera de evitarlo es con sombreros de aluminio. ¿Qué? ¿Qué? No, eso es ridículo. ¿Bromeas? Hay papel aluminio en la cosla. Shiloh, ¿puedes ayudarme a encontrar a mi compañero de equipo? Claro, Jocelyn. Vamos. Shiloh, ven aquí. Tengo algo que decirte. Más cerca. Soy el medio impostor. ¿Fue demasiado malvado? No. Oh, has vuelto. ¿Encontraste tu cola de caballo? Sí, aquí está. Qué bien. Donas mordidas ha reportado. ¿Dónde? Alguien le dio un mordisco a nuestra docena de donuts. Oh, no, me dio hambre. Ni siquiera fue un gran bocado. Fue el mordisco más pequeño de la historia, como si hubiese sido un ratón. Alguien tiene a Mary y a Shiloh. Creo que es Micah. Estaba lo suficientemente cerca de ellas y estaba solo. Estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿No soy yo? Sí, es tan estúpido que no puedes ser un impostor. En realidad, soy un gran impostor. Pero esta vez no. Soy un tripulante más. No pueden echar a alguien tan bueno. Yo no podría. Él tampoco. Soy un impostor tan bueno que podría votar a cada uno de ustedes sin ayuda y ganar todo. Pero esta vez no es así. En realidad, soy un tripulante. Creemos que sabemos quién es. Somos expertos en la materia. ¿Qué llevan en la cabeza? Nada. Escucha, ¿por qué no me dices lo que estoy pensando? No puedo leer mentes. Sí funcionan. ¡Es naranja! Sí, lo sabemos. Creemos que es Hallie. Actúa sospechoso. Sí, echémosla. Hallie era... No era el impostor. Ah, estaba pensando en otra cosa. ¡Muévanse! Tengo que encontrar al otro impostor. ¿Quién puede ser? ¿Con quién estás hablando? Ah, con el viento. Tengo un galón de saliva para la trampa del impostor. ¡Súper! ¿De dónde sacaste un galón de saliva falsa? Espera. ¿Querías saliva falsa? ¿Cómo vas a escupir de verdad? Te lo dijiste que escupiera, más no que lo hiciera de mentira. ¡No esperaba que lo hicieras de verdad! Oye, Jocelyn, ¿puedes pasarme? Oh, no. ¡Oh, no! No, por favor, tengo esposa e hijos. Tú no tienes esposa ni hijos. Puede que algún día lo haga. Vaya, esa niña es muy fuerte. Reunión de emergencia. ¿Dónde? Ok, definitivamente es naranja. Solo quiero señalar que si alguien acusa a otra persona repetidamente sin ninguna prueba, es un clásico movimiento de un impostor. Es verdad. Tiene toda la razón. Te odio. Britney era... No era la impostora. Qué pena. Ok, chicos, ¿alguien tiene idea de quién es el impostor? Chicos, esto debería ser fácil. Solo hay uno, quizás dos impostores. Solo hay que encontrarlos y sacarlos. ¡Vamos, muévanse! Este cuadro necesita algo de trabajo. ¡Es un crimen! Espera, éramos los únicos aquí. Nadie más podía hacerlo. Excepto... ¡Tú! ¿Cómo pudiste? ¡Confía en ti! No vas a salirte con la tuya. ¡Es un equipo! ¡Vas a ser expulsado! ¡Eres tú! Ok, vela, vela, mira. ¿Ves a Josiah por las cámaras? ¡Sé que es el impostor! ¿Quién cree que soy? ¿Una idiota? ¡Oh, míralo ahí, fingiendo hacer tareas! ¿Tengo que estar aquí? Sí. Sé que el Aya me está viendo por las cámaras y, cuando intente atraparme, lo atraparemos. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, Maika. Jocelyn, ¿estás saboteando el sistema de gravedad? Mmm, sí. ¡Oh! Eso del impostor y medio tiene mucho sentido. Sí, más o menos. ¿Qué estás haciendo? Abrochándome el cinturón. Ok, genial. Pero, ¿por qué te abrochas el cinturón? Por esto. ¡Sigue empujando! Lo estoy intentando, pero estás pesado. Deja de quejarte y sigue empujando. ¡Te vas a poner a dieta después de esto! ¡Se acabó! ¡Ya casi está listo! ¡Lo tengo! La próxima vez me empujas tú a mí. ¡Jocelyn! ¿Cuál era el objetivo? Oh, el caos. ¡Tú eres un impostor! ¡Voy a hacer que te expulsen! ¿Te refieres a que nos expulsen? Bien, pero estamos fuera de tiempo. Nada de hablar. ¿Y por qué no se fue? Reunión de emergencia. ¡Descubrí quién es el impostor! ¿En serio? ¡Dinos! ¡Está aquí! ¿En tu cerebro? ¡No! ¡Es ella! ¡Es el mini impostor! ¡Ella es el impostor y medio! ¡No lo escuchen! ¡Ha estado comiendo demasiados crayones! ¡No lo he hecho! ¡Les está mintiendo! ¡Está jugando con sus mentes! Sí, está muy loco. Definitivamente nos estamos volviendo locos. Bueno, yo sé quién es el verdadero impostor. ¡Es Elaya! ¡Eso es mucho hablar viniendo del verdadero impostor! ¡Es Josiah! ¿Me creerían si les dijera que yo soy el impostor? ¡No, para nada, en absoluto! ¡Es Josiah! ¡Es Elaya! Espera, Josiah no es. Lo vi tirando la basura. ¿Oh, en serio? ¿Tiraste la basura? Sí. ¿Por qué no lo mencionaste? Lo olvidé. Y... Elaya era... No era el impostor. Es una lástima. Ok, quedamos nosotros cinco nada más y todavía queda un impostor y medio. Sí, para que nadie sea expulsado, tenemos que evitar a Maika. Comió demasiados crayones. Sí, acepto. ¡No he estado comiendo crayones! Nadie te va a creer. Ok, ok. Te vigilaré para que no puedas hacer nada más. ¿Cómo si pudieras detenerme? ¿Sabes? Tienes mucho carácter para ser una persona tan pequeña. Lo sé. Te ves ridículo en este momento. ¡Esto es lo máximo! ¡Esto es lo peor! ¡Yuda! ¡Yuda! ¡Para! ¡Yuda! ¡Soy un impostor! Espera. ¿De verdad? ¿Eres el medio impostor? Sí. Y si expulsan a Maika, me expulsan a mí también. Eso tiene mucho sentido. ¡Yuda! ¡He estado expulsando a un montón de gente! ¿Por qué no has hecho nada? He estado integrándome sin hacer nada. Y ahora todos piensan que soy un buen compañero de tripulación. ¡Oh! Excepto Maika. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oye, ¿recuerdan cuando dije que Naranja es sospechoso en cada reunión? Bueno, sí, pero lo dijiste, tipo, Naranja es sospechoso. Y la manera correcta es, Naranja es el impostor. Así se dice. ¡Oh, es lo mismo! Escúchenme. Un impostor y medio, ¿verdad? Bueno, Juselyn es la mitad y Yuda es el verdadero diablillo. Su táctica ha sido pasar desapercibido y dejar que Juselyn haga todo el trabajo. Pero, ¿alguien lo ha visto hacer una tarea? ¿Alguna vez? Tienen que confiar en mí. Voten por él y ganaremos. Chicos, el Come Crayones tiene razón. Ok, en serio, ¿de dónde salió el rumor de los crayones? Creo que Yuda podría ser el impostor. Chicos, chicos, chicos. El Aya es muy inteligente y dijo que era Josiah y Josiah expulsó a El Aya. Y El Aya no era el impostor. Eso significa que es Josiah. Espera, eso no tiene sentido. ¡Momento, chicos! ¡No puedo ser yo! ¡Yuda me vio botar la basura! ¡No puedo ser yo! Estaba muy oscuro y no podía ver muy bien. En realidad, no creo que Josiah haya tirado la basura. ¿Discúlpame? Eso quiere decir que es Josiah. Estoy segura que era él. Y Josiah era... ¿No era el impostor? ¿Qué? Habría jurado que era él. ¿Y qué hacemos ahora? Convoquemos otra reunión y votemos otra persona. ¡Buena idea! ¡No estoy contento con esto! ¡Supéralo! ¿Acabamos de perder? ¿Por una bebé? Digamos que fue culpa de El Aya y Josiah. ¡Curten! ¡No está insumido! ¡Ok! 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 ¡Ok!